Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando empezó la pandemia, nos pusimos en contacto con el Instituto Universitario de la Policía Federal, porque sabíamos que tenían recursos, como la impresora 3D, para generar insumos que pudieran servir para proteger la salud de los miembros de la fuerza y de toda la comunidad. Esta impresora lo que está haciendo ahora está imprimiendo unas vinchas que junto con el acetato y un elástico forman una máscara para la protección, prevención y profilaxis ante la pandemia del COVID-19. Una vez que eso está listo, se desarma la torta de impresión y pasamos a trabajar con el acetato. Se hace un corte manual, se agujerea en las partes necesarias y directamente se arma con un clip que también se imprime de un material mucho más fuerte.